¿Qué es el Caciques Ambientalistas? La pasada semana tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Así lo bautizaron sus organizadores. Me parece muy positivo y necesario, todo cuanto se haga con seriedad y fundamentado en sólidos criterios científicos por el bien de la humanidad y de todo el planeta. Supe por un hermano de lucha, el gran man no lo mencionó, lo de la novedosa tesis del presidente boliviano sobre los transgénicos, el pollo, la homosexualidad y la calvicie. También resulta cómico oír decir a Esteban Lazo que hay que impulsar un verdadero proceso de participación ciudadana y consulta con la sociedad con el fin de llevar adelante acciones urgentes para evitar mayores daños y sufrimientos a la humanidad y a la Madre Tierra. Habría que preguntarle cuándo sus jefes entenderán que eso mismo hay que hacer en nuestra patria para evitar mayores daños y sufrimientos a nuestro pueblo y a la Madre Cuba. Por lo que vi en el órgano oficial del partido de los comunistas cubanos, Evo Morales, también Chávez y Lazo, se pasó toda la conferencia culpando al capitalismo de todos los males del planeta, cosa que hace constantemente su maestro Fidel Castro, el sabio hermano mayor. Así le llama, a quien tanto admiran y quien siempre les inspira. Detengámonos en este punto, la manipulación de algo tan serio como es el cuidado del planeta con fines políticos por unos gobernantes autoritarios. Y aclaro una vez más que soy contrario al modelo que defiende la absoluta primacía del mercado. Soy contrario al capitalismo salvaje y también al comunismo salvaje. Soy contrario a la mentalidad consumista que no afecta solamente al mundo desarrollado. En los países pobres tenemos también grandes consumistas. Acá principalmente se encuentran en las familias de los miembros de la nomenclatura, de los generales y de otros dirigentes. Dicho esto, aclaremos a qué llaman capitalismo y a qué socialismo los discípulos de Fidel Castro. Para ellos, capitalismo es todo lo que no es socialismo y su socialismo no es más que el modelo que su maestro nos impuso y que ellos intentan imponer en sus respectivas naciones. Un sistema despótico que destruye la sociedad civil y convierte a las personas en obedientes repetidores de consignas. Su socialismo no es más que un corrupto y empobrecedor capitalismo de Estado. Para ellos, la izquierda democrática, responsable, es infantil. Así lo han dicho, entre otras muchas acusaciones. El modelo que defienden estos señores es enemigo de la libertad y por tanto termina conspirando contra el medio ambiente. Está demostrado que libertades como la despreción, prensa, asociación y manifestación pacífica son vitales para encontrar y poner en práctica verdaderas soluciones a los problemas ecológicos y a todo problema humano. El ambientalismo nació y tomó fuerza en las democracias occidentales, no en un modelo autoritario. No sólo con libertad se solucionan los problemas, se necesitan también conocimientos, conciencia, voluntad, pero sin libertad es imposible que las cosas marchen debidamente. Un dictador, aún en el caso de que fuera un sincero ecologista para mantenerse en el poder, creará condiciones y mentalidades enemigas del medio ambiente. Muy bien documentado está el desastre ecológico que causaron la desaparecida Unión Soviética y los regímenes satélites de la Europa Oriental. Necesitaron de las democracias occidentales para resolver, o intentarlo al menos, muchos de sus graves problemas ambientales. La China comunista es hoy una de las naciones que más contamina el aire, los suelos y las aguas, y por lo que vi en el Granma, ni Evo, ni Chávez, ni Lazo hicieron mención a esto. Ellos sólo ven lo que contamina a Estados Unidos, quien está en la obligación de hacer grandes esfuerzos para reducir sus elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y las democracias occidentales desarrolladas. Nuestro país también ha necesitado de la ayuda de Occidente para revertir los daños al medio ambiente. Bien conocidos son los problemas ecológicos causados durante años por la dictadura castrista. El sistema que nos impusieron los castros y que pretenden llevar a sus países, sus discípulos, es incapaz de responder a los grandes retos del mundo moderno. Los problemas creados por la industrialización no se resuelven volviendo a la etapa primitiva. Se combaten con desarrollo responsable, con nuevas y efectivas tecnologías, con conciencia. Llega el momento en que este modelo es incapaz hasta de recoger y procesar debidamente los desechos de las ciudades. Este es el modelo del fraude. En las estadísticas todo marcha muy bien, y en la práctica todo es un desastre. Nadie razonable duda que el problema del cambio climático exige urgentes y efectivas respuestas. Además, el cuidado del planeta es una necesidad y un deber insoslayables. Urge un profundo cambio de mentalidad, urge la transición hacia un mundo verdaderamente sostenible. Pero, cuidado con las recetas de estos caciques. Pobre de Pachamama, si estos señores rigieran el mundo. Ni Viracocha podría salvarla. José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia. José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia.